Infestado de pulgas y garrapatas es como viven los vecinos de la calle San Nicolás en el fraccionamiento Santa María. Esto a causa de que presuntamente al morir su mascota, uno de los vecinos lo enterrara en el patio delantero de su hogar hace aproximadamente una semana. Personas afectadas mencionaron que la mascota sufría de esta plaga y al sepultarla solo agravó el problema, extendiéndolo incluso hasta los interiores de las viviendas de los vecinos. Ahí en el patio. Y nosotros pensamos que los huevecillos ahí quedaron. Y es que con la primer lluvia empezó a brotar. Sí fue cuando empezó a salir los animales. Y ya pues se fueron todos caminando para la casa de acá de la tiendita. Y ya ella se dio cuenta que se le estaba surtiendo ahí la tiendita a la casa. Y empezó a echarle agua y ya se empezaron a pasar para la calle. Para todas partes empezaron a ir todo el animalero. Desde hace tres días le están echando líquido y no pueden acabar con ellas. Por su parte el director de salud municipal Sergio García Montoya mencionó que el día de ayer se levantó el sondeo para la fumigación a seis casas que hoy ya fueron atendidas. Además se consideró la atención y el debido tratamiento a toda la cuadra. Declaró que estarán en constante monitoreo y hacen el llamado a las personas que sean cuidadosos con la higiene de sus mascotas. Entonces ahí hay que tener cuidado los vecinos para que apliquen ellos también por su cuenta a Suntol o algo que les recomiende los veterinarios para la aplicación. Pongan a sus paredes, pongan en todos lados. Y pues vamos a estar vigilantes de ese efecto. Le vamos a dar seguimiento para ver qué situación se encuentran de aquí en adelante. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía.